Yo estudio en el INCAP porque las matemáticas que utilizamos son básicas y desarrollamos más la parte lógica. Yo estudio electrónica en el INCAP porque es uno de los programas que más tiene demanda en el campo laboral. Yo estudio en el INCAP porque es uno de los programas que está enfocado en el sistema de seguridad y nos permite más acción en el campo laboral. El método de aprendizaje es diferente ya que es más práctico que teórico. Las empresas más exitosas del país prefieren los egresados del INCAP. Entérate de nuestros programas en la línea de atención 5951951. INCAP, la vía del progreso.